¿Qué está buscando? ¿Qué? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿Ese es el comer? ¿Qué? ¡No hace café! ¿Qué? ¿Ese es café? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? 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 ¡Cofé! 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 ¡Ay, papá! ¡Hay otro perro! ¡Ay, papá! ¡Ay! 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 Se va a descargar, se va a descargar, se va a descargar, y se descarga, no se acuerde que Pá apartmentes , esta no se la puedo comer No, no, no. Mira, ¿dónde está?